Y estamos en directo Hola Pues vamos a hacer un video en directo para enseñaros un poquito ideas que hay para regalar para el día del padre que yo os voy a recomendar que no seáis nada originales que os regaláis lo de siempre pues unos calzoncillos es lo de siempre pero con una cosita así un poco diferente es lo de siempre pero lo de siempre pero mira ya si cogéis dos uno para el hijo y uno para el padre y los que intercambiáis que guay y que más que se suele regalar por calzoncillos que mejor que uno de los de la reina para el día del padre que maravilla se escucha bien que más también es un regalo muy típico que se hace todos los años también las zapatillas de estar por casa no? wow wow que chulas que guay que guay jajaja jajaja también más cosas para estar por casa no todos los años de la gran cosas para estar por casa pijamas zapatillas esta vamos a abrirlo esto es una baza polar a ver pero es que la tenéis que ver puesta y abierta porque esto para el día del padre ideal lo puede ser jajaja porque mira me la voy a poner date un paseito con ella aunque no sea padre me la voy a poner aunque no sea padre vego dice que si eh que te la pongas jajaja mira mire con la capucha así como grande como de gente mala jajaja con el velcro aquí para que se quede siempre esto por encima pero es que lo mejor de todo esto está por detrás porque mira viene con capa jajaja 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 y además se puede quitar con velcro para ser más malo cuando hace falta jajaja está muy bien Sonia dice que pareces malvada malvada a pesar del pelo rosa mira tía me pongo el pelo rosa para disimular jajaja bueno pues esto regalate dicen que batamanta batamanta también hay muchas No habéis leído el pensamiento. ¡Mira! ¡La tenía que prepararla! ¿Ves ya? Es el lésis. Claro. Sí, ha vuelto. Ha vuelto el tiempo de la bata-manta, sí. La bata-manta, y además... Ay, es que no puedo. Nada más con la idea de que exista, ya me parece alucinante. Espera, que voy a salir de aquí, porque esto merece el visto. Me encanta. Pero qué fuerte estás, Bea. ¡De cuadrada! ¡Qué guay! A Mariola le encanta la bata-manta. Y esa tableta, a Sonia. Esta es de Batman, pero hay por ahí una de Walter White. Si a alguien le gusta Breaking Bad, si tenéis un padre que le gusta Breaking Bad, de verdad, el regalo perfecto, porque... Es que, a ver si hay una por aquí, porque es... Así os la enseña directamente. Mira, mira, este es... Dice Sara que así ve a su marido de otra forma, claro, con la de la tableta. Mira, qué grande. A ver... Con el calzoncillo, la camisa y... Super sexy, vamos. No sé si me gusta más esa o la de Batman porque tiene chiste. A ver... A ver... ¿Qué más tienes? ¿Qué tenemos por aquí? El Bad Batting. Dice Victor. También comenta sobre las zapatillas de Rocky. Son geniales. Que son muy bonitas. Creo que tenemos por ahí también el albornoz. Que se puede hacer un conjunto ahí para que esté todo el día... Muy guay. Para los que quieren currarse un poquito la cosa. Mira, otro regalo muy socorrido en el día del padre siempre han sido los gemelos. Pero... Bueno, pues eso. Un regalo de siempre. Pero mira qué chulos así de los Goonies. Puede ser. A ver, que enfoco un poquito que no sé si se ve muy bien. Sí, ahora un poquito mejor, creo. De la Game Boy nos acaban de llegar estos chulísimos. Y estos me parecen tan monos. Estos de Pac-Man. Son mis favoritos. Qué chulos. Qué majos. Lidia nos dice que estamos un poco locas. Bueno, mucho. Mira, este también es un regalazo para el día del padre. Original. Y es súper bonito. Buah. Más chulo. Como mola. Nos han llegado unos cuantos. Os he sacado los que más me gustan. Mira, este está súper bien. Buah. Para los fans del Cade. Muy bonito. Ay, Luis nos manda saludos de Sevilla. Desde mi tierra. Ah, mira. Qué bien. Como tú. Qué bien. Qué gusto. Otro regalo muy socorrido suelen ser los USBs, ¿no? Están siempre muy bien. Aquí tenemos algunos. Padre de Padre. Se te ve el plumero con Batman. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Otro regalo típico para el día del padre. Las carreras. Es que no hace falta su origen, ¿no? ¿Para qué vamos a pensar? ¡Saludos desde Chile! ¡Wow! ¿Desde Chile? Qué bien. Que te está viendo en Chile ahora mismo. Qué maravilla. Otaku Yuzu. Y desde Tenerife y desde Barcelona. ¡Wow! ¡Wow! Qué bien. Pues la verdad es que me iba ahora mismo a cualquiera de esos sitios que has dicho. Y desde Logroño. ¡Mejor pásate a vernos! ¡Claro que sí! Mira, esto es genial. Y desde Soria. Gran Canaria. Bueno, todo el mundo. Nos está viendo un montón de gente. Alicante, Sevilla. ¡Wow! Valencia. Me está sirviendo esto para repasar geografía y todo. Ya te digo. A ver, más ideas para el día de mi padre. Mira. ¡Lidia también! Allá donde esté. ¡Qué maravilla! Tenemos alguna cosita para los Wendings también. Nos han llegado estos labores con sonido. Que yo creo que les vamos a gastar la pila. Por favor, cómpranlo antes de que lo gastemos. Es un identificador de maleta con gizmo ahí. ¡Oh, por favor! Esta es mi debilidad. ¡Qué gizmo más tierno! Por favor. Es tan adorable. Me queda algo majo. Este otro es súper chulo. Mira qué guay. ¡Míraslo! ¡Oh, qué chulo, por favor! ¡Qué majo! Lidia viene al autobús. Mira, soy tan entretenida durante el viaje. Bueno. Alguien pregunta si tenemos un timbre. ¿Un timbre? Ojalá. Nos han preguntado si es un timbre. No, no. Es un llavero. Bueno, te lo puedes pegar a la de la puerta. Bueno, no lo verás. Pero... ¡Qué maravilla! Ojalá, ojalá fuera un timbre. Mira, más cosas socorridas para el día del padre. Voy a quitarme algo por aquí, que así no me caben ya las cosas. Mira. Algo de me dice siempre está muy bien. Así se acuerda de ti todos los días mientras desayunas. ¿Ves? Es una tostadora. Te deja ahí la marca de Star Wars. Está súper bien. Desayuno con personalidad. Es alucinante que exista. Más cosas para desayunar. Lidia, nosotros también te queremos. Es que pues los quiero. Qué amor. Una taza para que se tome el café. Qué padre más icónico que este. Por favor, qué chulo. Más cositas de los Goonies. Es que han llegado nuevos y estoy como loca. Tengo unas ganas de serlas. ¿Qué más? Mira qué guay. Esto es una taza de las que cambian de color. Que cuando está apagada sale como la Game Boy así en negro. Y luego sale una pantallita de Super Mario. Thank you Mario, pone. Oh, por favor. Qué majo. Y Víctor te dice que maja. Qué bien. Mira, aquí una indirecta para que os haga plazos ricos para la celebración. Es un delantal y una manopla. Algo de Dragon Ball, nos preguntan si hay. Pues creo que no he metido nada en la cesta. Como si no tuviéramos nada, además. Tenemos por aquí alguna mandolerita. Sí, esa sirve, ¿verdad? Para hombres y para llevar el móvil y alguna cosita. Está chula. ¿Algún cubo de Rubik? Nos preguntan también. ¿Algún cubo de Rubik? No. Teníamos una taza. No sé si nos quedaron ya. Y alguna campanita. ¿Qué más? Tengo en el saco. Para continuar la celebración. Mira, estos son pasos de chupito. Es que estos son... Tienes que sacar uno porque creo que no se ve muy bien. Los voy a sacar. A ver si tengo un Twitter por ahí. Es que son... The Walking Dead. Nos preguntan. Bueno. Puedo enseñarte esta camisa también tras ver a ver. Los chupitos. Porque bueno. La magia del directo. La magia del directo. Y cosas de Spiderman. Nos preguntan. Algún cenicero. El cenicero de Spiderman. Y había... Había un albornoz a juego con este. No sé si... Creo que está agotado. Sí. Pues era muy chulo. Sí. Pero volverá. Y algún Funko. Funko sí. Funko siempre hay. A Lucil la tenéis... La vamos a tener en julio. Está agotada ahora mismo. Sí. Ahora la tenemos abiertas reservas. Sí. Qué pasada. Chupitos de probeta. Chupitos de probeta. Hay que tomar Blue Tropica aquí o algo, ¿no? Por favor. Sí. El vino azul ese. El vino azul. Es que me parece. Tan chulo. De... Warcraft. También nos preguntan. Sí. Hay cositas que tenemos por ahí. Caramelos. El Monopoly del Warcraft. Sí. Alguna camiseta. Tazas. Me encantan. Dice Ana... Ana María Benítez que estaba por irse a ver la tele, pero que se queda viéndonos que le parece más entretenido. Telequilería. Próximamente. Algo del Joker. Nos pregunta Óscar Amengual. Oh, sí. Para ver el padre. Está bien. Algún alborno tenemos también del Joker. Las zapatillas. Y se puede hacer un pack. Eso sí es muy guay, ¿eh? Sí. Un pack de zapatillas y batín del Joker. Incluso tenemos la cartera esa que te gusta del Joker de negocios. Sí, sí. Que es para el portátil y así está súper bien. Mira. Tengo por aquí palillos para comer. Para el Día del Padre está muy bien. Le puedes regalar los de Vader para que te diga que es tu padre. O le puedes regalar los de Luke Skywalker para que le digas que yo soy tu hijo. Muy bien. O el pack de los dos puntitos. Estos tienen luz por dentro. Qué mal se ve, ¿no? Dice que somos mejor que hombres, mujeres y viceversa. Oh. Gracias. Menos mal. De la naranja mecánica nos preguntan, hemos tenido el Funko de Alex. No olvidan mucho más. Creo que vino, pero no sé si nos queda el grandecito, un poco más grande, el Dorf. ¿No era? Uno más grande. Dale, es del arco. Échale un vistacito. Y ya está. Ah, mira, me queda el felpudo de Superman. Para los super padres. Qué guay, por favor. Bueno, para ver al padre un felpudo está muy bien porque seguro que muchos tienen el típico felpudo que viene con la casa. Que no, que no. Ernesto Reinares dice hola Bea. Hola. Oye, pasate a vernos, que ya piensan que me he inventado tu personaje y que no existes. Esto es horrible. Qué maravilla. Y estas cositas teníamos por aquí para aconsejaros con el día del padre. ¿Qué os parecen? Yo no sé cuál me gusta más. ¿A ti, Irene? Pues a mí yo me quedo con los gremlins, como siempre. Y con el mechero de Bowie, qué bonito, por favor. Esto suena mucho. Yo creo que me gustan las carteras, las quemas, eh. Qué chulas. Bueno, y los chupitos. Es que los chupitos son geniales. Bueno, y los gemelos de la Game Boy, qué me dices. Me dan ganas de comprarme una camisa para gemelos a mí, ¿verdad? Pues podríamos. Vamos a ver muy elegantes. Es lo que nos faltaría ya, vamos. Hago un poquito de plano para que podáis ver todas las cositas. Estos son muy chulos, que no se han visto tanto, pero es que son, ¡buah! Es que no se enfoca. Es que no se enfoca, o no sé por qué no se enfocan. Y si lo acerco más, ¿se enfoca? Ahora parece que salen un poquito mejor. Qué bonitos, somos bonitos. Qué guay. Bueno, chicos, pues espero que os hayan gustado las cositas para el Día del Padre, a ver si os portáis bien como buenos hijos. Bueno, hasta el próximo vídeo en directo. Un momento. Me preguntan si el Aurin, el Aurin lo tenemos ahora mismo, ¿eh? Ah, mira, me parece que lo tenemos en otra vitrina por aquí. Es que nos ha vuelto a venir. Nos preguntan si lo teníamos. Mira, aquí tenemos el Aurin. Qué chulo, ¿eh? Qué bien. Hago un poco también, que ahora hay que seleccionar la Bella y la Bestia. Buah, ojo que sí. Tenemos una vitrina tan bonita que nos ha puesto aquí Doya de Disney. Bueno, bueno. Dime, ¿cómo ha disfrutado por internet? Bueno, chicos. Bueno, chao. Adiós. ¡Saludos desde Argentina! ¡Madre mía! Qué barbaridad. Bueno. Chao. Adiós Ernesto Reinares. Adiós Ernesto. Adiós el resto de gente. Adiós a todos.